Buenas tardes. Por estas horas se estaría desarrollando una reunión entre el gobernador, el ministro de seguridad Rimoldi y el ministro de gestión Corach. El tema obviamente es el problema de la inseguridad y es muy probable que finalmente Rimoldi sea cocinado en su propia salsa. En su microclima. Microclima que armó a partir de aislarse de una manera brusca, de una manera ingrata, de quienes apostábamos a que pudiera desarrollar una tarea, que íbamos con un plan de trabajo, con distintos objetivos, con sueños, con cosas que tenían que ver con mejorar el tema de la institución y fundamentalmente con aprovechar la oportunidad histórica de que uno de los nuestros, quizás uno de los mejores de los nuestros, pudiera desarrollar un trabajo que pusiera en el mejor lugar del podio a nuestra profesión, a nuestra institución, a nuestros hombres, a nuestro gremio. No ocurrió. No ocurrió. No ocurrió y bueno, yo lo decía ayer, para nosotros es una gran desilusión lo que está aconteciendo, pero esto era algo previsible. No es solamente atribuible a Rimoldi, obviamente, pero sí en un amplio porcentaje, porque creo que no ha sabido buscar, desarrollar un trabajo más en profundidad, de buscar un jefe de policía que estuviera a la altura de las circunstancias. Creo que parte de, gran parte de todo esto también tiene que ver la gestión de Miguel Oliva en la Jefatura de Policía. Un hombre deslucido por sus propios asesores. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Un hombre totalmente deslucido por la intromisión de dos personajes que le han hecho más daño que beneficio. Obviamente, saben de a quién me estoy refiriendo, a los comisarios mayores retirados Romero y Lazo. Bueno, dejaron, entre otras cosas, dejaron la misma plaga mayor que tenía Chimenti. Ahí tienen los resultados, se lo adelantamos. Algunos jugadores fuertes con cierta capacidad de maniobra y, fundamentalmente, de operación interna en asuntos internos. El caso de la subcomisario McCarthy, por ejemplo. Se lo adelantamos. Dejaron hacer, dejaron pasar. Y hoy se pagan las consecuencias. Y se pagan las consecuencias, a nivel general, lo de la salida o no de Rimoldi. La verdad que, si no es hoy, será mañana o pasado. No hay mucho margen. Atrás viene el gendarme Berigioni con una motosierra marca Skill, última generación, con control remoto, bueno, bajando muñecos a dieste y siniestra. Y le va a volver a pasar lo mismo que le pasó a este muchacho de Casilda, con el cual soñábamos hacer cosas interesantes, con el cual jugamos muchas fichas. Y que, bueno, lo que pasa en la política, ¿no? Algunos llegan, se marean, se pierden y después pagan las consecuencias. Pero esto arrastra a mucha gente. Miren, es tal el grado de decepción que hay en la fuerza, que me contaban que no consiguen comisarios, jefes de agrupaciones, de divisiones. No quiere agarrar absolutamente nadie. Nadie quiere trabajar con esta gestión. Pero, como les decía hoy, ¿es Rimoldi solamente? No. ¿Es Oliva solamente? No. Acá el gran responsable es Omar Perotti. Y acá, donde nosotros realmente nos encontramos con una situación límite, tenemos un gobernador que es un incapaz. Además de incapaz, es una mala persona. Porque produce cosas como esta. Juega con los ministros, juega con los secretarios, juega con los jefes de policía, saca y pone, juega de atrás. Ahora, lo único que hizo bien Perotti en toda su carrera política fue haber liquidado, a mano de los hermanos Ron, el Banco de Santa Fe. Lo vendieron, lo desmantelaron, lo desguasaron y se lo dieron a los narcolavadores de dinero que creo que uno murió, el otro está preso, no importa. Y lo único que hizo bien, vender el Banco de Santa Fe. Ahora, esta gestión, la verdad que es lamentable. Ayer, ante los legisladores, mintiendo descaradamente. Todo el mundo sabe que no hay planes, que no hubo plan de equipamiento, no hubo plan logístico, no hubo nada, absolutamente nada, que la gente no tiene nada en la calle. Yo quisiera que muestran, ven, que gastaron. Si, las camionetas están, los chalecos van a venir, los chalecos van a venir, dicen, pero no están. No hay nada, las facturas no tienen absolutamente nada, escasea la nasta, el tema de la tarjeta no se solucionó, se lo habíamos pedido a Rimoldi. No hubo absolutamente ninguna noticia de eso, el tema de los plus, tampoco, el tema de los... En cualquier momento cortan los colectivos de QRU, como le llamamos, los colectivos que fleta el gobierno de la provincia para... Desde y hacia Rosario, para aquellos compañeros y compañeras del norte que tienen que venir a trabajar acá. Está desesperado la gente, y no hay absolutamente un atisbo de solución. Entonces, más allá de lo que pase hoy en Santa Fe, que la verdad nos tienen sin cuidado porque... Cero más cero es cero, y sigue siendo cero, no le demos más vuelta. El problema es el día después. Si el día después es con Brilloni, encomendémonos al maestro. ¿Está? Con este gobernador, y bueno, va a haber que aguantar porque tampoco podemos... Ahora digo, no sé, los líderes de la oposición, la legislatura, el poder judicial. Ya hay objeciones de otro poder de contralor, como no poder, sino un órgano de contralor que tiene dependencia del legislativo, que es el Tribunal de Cuentas. Ya le dijo, mire, están haciendo las cosas mal. Porque como trabajan apurados, salieron a quemar 300 millones de pesos de cualquier forma. Y eso, les digo, arrastró desde el jefe de policía hacia abajo a todos. Todos van a tener problemas con ese sumario, porque incumplieron la ley. Van a tener problemas con eso. Claro, el tema era zafar la morela antes de dice. Decir, bueno, vamos a repartir ita que la quemen de alguna forma. Ahora digo, ¿por qué no se hizo antes eso? Por eso digo, no hay resultados porque no hay plan. Estamos a la deriva. Y vuelvo a recalcar esto que me parece muy importante. No consiguen comisario. Acá, yo puedo hablar de primera persona, experiencia profesional del año 87 en adelante. Pero conozco a la policía de mucho antes. Se peleaban para ir a una inspección de zona. Se peleaban para ir a determinados lugares, incluso lugares totalmente QRU, que se iba por la camiseta. Bueno, hoy no consiguen absolutamente nada de nada de nada. No quieren trabajar más. El policía no quiere trabajar. No quiere trabajar por el gobernador. Ni hablemos del tema del poder judicial, lo fiscal y todo esto. Yo la escuchaba el otro día a la fiscal regional interina, creo que es Iribarren. Se escandalizaba el tema de la policía. Dicen que dieron la baja a 200 sobre 20.000. Y acá llevan cerca de 10 fiscales sobre 80. O sea, los fiscales, cayó un fiscal regional que lo suplanta a ella. Otro fiscal estrella que andaba, pareció un actor de Hollywood, el negro como vestía, ponse allá. El de Casilda, hicieron un desastre. Y no cayeron más porque son fiscales. Tienen ciertas coberturas y privilegios. No lo tiene un policía. Si no, estarían más fuera de combate. Ahora, de eso no se horroriza. El ministro de la Corte dice que la policía perdió el control de la calle hace rato, amigo. Y ustedes saben por qué. Ahora, llegamos a esta situación, no por casualidad. Hay un cúmulo de factores. Ya lo vamos a ir analizando de a poco. La verdad, es un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Si alguno nos pide una sugerencia, diría En medio de esta balacera, cuerpo a tierra, agachen la cabeza y peguen los tacos para que no le den el talón. La verdad es esa. No sabemos esto cómo va a finalizar. O cómo va a seguir. Este es el problema. Queríamos decirle esto y... Y dejar claro que hemos tratado de, por todos los medios, colaborar con la gestión de Rimoldi. Pero es difícil colaborar o ayudar con alguien que no se deja. Y que es más, se esconde. Que esto es lo que pasó. Muy ingrato lo de Rubén. Pero bueno. Volverá lo suyo. Nosotros seguiremos lo nuestro. Será una partecita más de esta historia. Una lástima porque se podrían haber hecho muchas cosas interesantes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!